Un conocido locutor de radio en México perdió los estribos e insultó a un policía en plena calle. Todo ocurrió en la Ciudad de México luego de que la gente le dijera que no podía pasar por una calle que estaba cerrada. Se trata de Benjamín Davila, conocido como Benjamin Master, quien le enseñó una supuesta acreditación a la gente y le dijo que necesitaba pasar para cubrir un incidente. ¿No por mis cag? ¿No por mis cag? Por tu cag. Si lo digo 20 veces. ¿Cuál es el problema? ¿Pensas de qué es? Le estoy pidiendo la autorización. No puede pasar. Tú no eres quien para decir, Memo. ¿Sí? No puede pasar. Tenemos un bloqueo acá adelante y por seguridad no puede pasar. Pero vengo a cubrir eso, ¿no entiendes? La emisora Radio Fórmula aclaró que Benjamín Davila no forma parte de la empresa y lamentó este incidente. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.